Buen día, bueno, gracias por acompañarnos, sobre todo a parte de Gabinete Municipal, de Fuerza de Seguridad, Policía Comunal y Algarve. Un trabajo que hacemos de manera permanente y que sobre todo hemos profundizado estos últimos cuatro meses. Bueno, lo que vemos acá son 155 estapes no reglamentarios y pasamos a destrucción. Lo que significa destruir estos 155 estapes no reglamentarios que no van a estar más en la vida pública. Estamos completamente en contra, además de ser ilegal, de la molestia que causa para todos los vecinos. Y por supuesto, y lo más importante de esto, es la cantidad de accidentes de tránsito que causan y la cantidad de molestia que causan. Bueno, la verdad que en los últimos cuatro meses lo que vemos es una, debido al enorme trabajo, al enorme trabajo que se hace, que pedimos colaboración. Porque la verdad que la municipalidad está haciendo su parte, junto con toda la gente de control urbano, monitoreo, tránsito, el GAD y la policía. Pero el otro actor importante en esto es la comunidad que debe colaborar. Pero se han disminuido considerablemente los accidentes de tránsito. Y eso no solamente significa menos lesiones y menos vecinos que están sufriendo un padecimiento con quebraduras, con roturas, sino también, y esto hay que decirlo, son gastos millonarios, son gastos millonarios que la municipalidad no tiene. Nosotros creemos que en salud hay que hacer una inversión, hay que invertir permanentemente como en educación. Ahora, esto es un gasto. Tener accidentes de tránsito, en un momento hemos llegado a tener tres, de tres a seis accidentes de tránsito diario. Y yo que recorro el hospital, seis, siete, ocho, nueve quebrados y quebraduras. La verdad que es muy complicada, chicos muy jóvenes quebrados. Le pedimos que sean conscientes que sea su salud. Pero fíjense, les quiero decir algunos datos que son importantes y me parece que la comunidad los tiene que saber. Para sacar una ambulancia, por un accidente o por lo que sea, pero para sacar una ambulancia equipada, la municipalidad en la salida, salida y vuelta gasta 64.000 pesos. Un internado moderado en el ALA 1 o 2 sale 325.000 pesos. En terapia intensiva, 650.000 pesos el día. Estamos hablando que un accidentado en terapia intensiva nunca está a menos de 20 y otros tantos en el ALA 1. Y una operación, una operación quirúrgica en nuestro hospital, 1.060.000 pesos. Fíjense, fíjense, si todos colaboramos esa cantidad de plata que se gasta, ¿cómo puede ser utilizada en otra cosa? Bueno, esto es un gesto de que no queremos más accidentes. Queremos disminuir como venimos disminuyendo la cantidad de accidentes. Pero le pedimos colaboración a padres, a hijos y a familias para evitar accidentes. Insisto que es lo más importante, que no haya herido, que el saldo sea menos negativo y que por supuesto que se ahorren un trabajo importante y que la policía, el GAD y Tránsito se pueda dedicar a hacer más prevención y no andar atrás de los accidentes de tránsito. Pero no obstante a eso, vamos a seguir haciendo operativos de manera permanente, permanente, con un solo objetivo, que es cuidar a los ciudadanos de salto, a la mayoría, e intenta vivir bien. Accidentes pueden pasar, sí pueden pasar, pero tratemos de evitarlos. Camilo, estos operativos, ¿se dan en el norte también para finalizar quizás la concientización en el uso de tránsito? Bueno, hay un montón de cosas para mejorar. Nosotros hemos hecho esos operativos siempre, pero en los últimos cuatro o cinco meses veíamos que la situación se venía desbordando. La verdad que también vimos experiencias en otros pueblos, en otros pueblos del interior y vemos que pasa en todos lados lo mismo. Es muy significativo resiste, pergaminio. Cada uno con su idiosincrasia, ¿no? Bueno, nosotros decidimos hacerlo de esta manera, por ahí un poco más restrictivo, un poco más represivo, pero insisto que tiene un solo objetivo esto, que es cuidar al ciudadano. Cuidar a alguien que quiere salir a pasear, alguien que quiere dar una vuelta por el bañario. Y evitar que no pase nada, que no pase nada, porque yo estoy hablando de gastos, de números fríos, pero cuando caigan en el hospital, por ejemplo, con una quebradura de pelvis, la verdad que complica muchísimo. Esa persona puede ser un trabajador, toda una familia padeciendo. Pero nosotros del Estado, porque es uno de los roles y competencias del Estado, vamos a poner orden. Necesitamos poner orden. También educación, porque se hace educación vial en las escuelas. Necesitamos que esa comunidad nos acompañe. Legalmente, ¿no? Esto también tiene un circuito, ¿no? Para poder llegar a esto. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, como decía recién Camilo, la municipalidad se ha puesto el hombro un poco, el tema del ordenamiento y poner también en valor que la vigencia de algunas ordenanzas, en este caso la de Ruidos Molestos, por ejemplo, el escape no reglamentario claramente está prohibido por ley nacional y por decreto reglamentario provincial. Y el juez de falta ordenó, mediante una resolución, la destrucción y el decomiso, obviamente, previamente, a los secuestros que se han hecho de las motocicletas que circulaban con este tipo de escapes, que se insiste y también se subraya lo que decía Camilo al principio, se necesita la colaboración de todos para poder dar cumplimiento a esto y que podamos disfrutar una ciudad menos ruidosa y con más seguridad. Daniel, bueno, también es arduo el trabajo que está ayudando a la situación de trans, sobre tener, bueno, como lo están manejando en medio también de las agresiones que sufren nuestra gente. Sí, en realidad, como vos sabés, que sí, he estado siempre presente, recibimos muchas agresiones. De ahí los que no tienen su documentación, cuando hacemos los estáticos. Todo eso que voy a ir, es de dinámico. O sea, encontramos la moto, nos bajamos y no llevamos la moto. Puede ser la persona o no. Y casi siempre tenemos que acudir a las fuerzas públicas, a la policía que nos ayude, porque cada capa es una agresión del que conduce. Bien. Daniel, ¿se van a seguir, por lo que dijo recién Camilo Alessandro, van a seguir con los operativos, no? Completo, sí. Gracias.